capítulo 5 el arrepentimiento de salomón dos veces durante el reinado de salomón el señor se le apareció y le dirigió palabras de aprobación y consejo a saber en la visión nocturna de gabaón cuando la promesa de darle sabiduría riquezas y honores fue acompañada de una exhortación a permanecer humilde y obediente y después de la dedicación del templo cuando una vez más el señor le alentó a ser fiel fueron claras las amonestaciones que se dieron a salomón y maravillosas las promesas que se le hicieron sin embargo quedó registrado acerca de aquel que por sus circunstancias parecía abundantemente preparado en su carácter y en su vida para prestar atención a la exhortación y cumplir con lo que el cielo esperaba de él más el no guardo lo que le mandó jehová estaba su corazón desviado de jehová dios de israel que le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos y tan completa fue su apostasía tanto se endureció su corazón en la transgresión que su caso parecía casi desesperado salomón se desvió del goce de la comunión divina para hallar satisfacción en los placeres de los sentidos acerca de lo que experimentó dice en grande si mis obras edifiquenme casas plantéme viñas hice me huertos y jardines punto punto poseí siervos y siervas punto punto allí que me también plata y oro y tesoro preciado de reyes y de provincias hice me de cantores y cantoras y los deleites de los hijos de los hombres instrumentos músicos y de todas suertes y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en jerusalén punto 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 no negué a mis ojos ninguna cosa que desearán ni aparte mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozo de todo mi trabajo punto punto miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y equi todo vanidad y aflicción de espíritu y no hay provecho debajo del sol después torné yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad porque qué hombre hay que pueda seguir al rey en lo que ya hicieron punto punto aborrecí por tanto la vida punto punto yo a sí misma aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol por su propia amarga experiencia salomón aprendió cuán vacía es una vida dedicada a buscar las cosas terrenales como el bien más elevado erigió altares a los dioses páganos pero fue tan solo para comprobar cuán vana es su promesa de dar descanso al espíritu pensamientos lobregos le acosaban día y noche para ella no había gozo en la vida ni paz espiritual y el futuro se le anunciaba sombrío y desesperado sin embargo el señor no le abandonó mediante mensajes de reprensión y castigos severos procuró despertar al rey y hacerle comprender cuán pecaminosa era su conducta le privó de su cuidado protector y permitió que los adversarios le atacaran y debilitasen el reino punto y Jehová suscitó un adversario a Salomón a Hadad y Dumeo punto punto despertóle también Dios por adversario a los Zon punto punto capitán de una compañía quien aborreció a Israel y reinó sobre la Siria asimismo Jeroboam punto 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 siervo de Salomón y hombre valiente alzo su mano contra el rey a la postre el señor envió a Salomón mediante un profeta este mensaje es sorprendente por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo en Perú no lo haré en tus días por amor a David tu padre romperé lo de la mano de tu hijo despertando como de un sueño al oír esta sentencia de juicio pronunciada contra él y su casa Salomón sintió los reproches de su conciencia y empezó a ver lo que verdaderamente significaba su locura afligido en su espíritu y teniendo la mente y el cuerpo debilitados se apartó cansado y sediento de las cisternas rotas de la tierra para beber nuevamente en la fuente de la vida al fin la disciplina del sufrimiento realizó su obra en su favor durante mucho tiempo le había acosado el temor de la ruina absoluta que experimentaría si no podía apartarse de su locura pero discernió finalmente un rayo de esperanza en el mensaje que se le había dado Dios no le había cortado por completo sino que estaba dispuesto a librarle de una servidumbre más cruel que la tumba servidumbre de la cual heriós monopodía librarse con gratitud al homón reconoció el poder y la bondad de aquel que es el más alto sobre los altos y con arrepentimiento comenzó a desandar su camino para volver al exaltado nivel de pureza y santidad del cual había caído no podía esperar que escaparía a los resultados agostadores del pecado no podría nunca librar su espíritu de todo recuerdo de la conducta egoísta que había seguido pero se esforzaría fervientemente por disuadir a otros de entregarse a la insensatez confesaría humildemente el error de sus caminos y alzaría su voz para amonestar a otros no fuese que se perdiesen irremisiblemente por causa de las malas influencias que él había desencadenado el verdadero penitente no echa al olvido sus pecados pasados no se deja embargar tan pronto como ha obtenido paz por la despreocupación acerca de los errores que cometió piensa en aquellos que fueron inducidos al mal por su conducta y procura de toda manera posible hacerlos volver a la senda de la verdad cuanto mayor sea la claridad de la luz en la cual entró tanto más intenso es su deseo de encauzar los pies de los demás en el camino recto no se espacia en su conducta errónea ni considera livianamente lo malo sino que recalca las señales de peligro a fin de que otros puedan precaverse Salomón reconoció que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de enloquecimiento en su corazón y declaró también porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer mal bien que el pecador haga mal cien veces y le sea dilatado el castigo con todo yo también sé que los que a Dios temen tendrán bien los que temieran ante su presencia y que el limpio no tendrá bien ni le serán prolongados los días que son como sombra por cuanto no temió delante de la presencia de Dios por inspiración divina el rey escribió para las generaciones ulteriores lo referente a los años que perdió así como las lecciones y amonestaciones que entrañaron y así aunque su pueblo cosecho lo que la había sembrado y soportó malignas tempestades la obra realizada por Salomón en su vida no se perdió por completo con mansedumbre y humildad enseñó durante la última parte de su vida sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios procuro punto hallar palabras agradables y escritura recta palabras de verdad escribió las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos zincados las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor ahora hijo mío a más de esto se ha avisado el fin de todo el discurso oído es este teme a dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque dios traerá toda obra a juicio el cual se hará sobre toda cosa oculta buena o mala los últimos escritos de Salomón revelan que él fue comprendiendo cada vez mejor cuán mala había sido su conducta y dedicó atención especial a exhortar a la juventud acerca de la posibilidad de caer en los errores que le habían hecho malgastar inútilmente los dones más preciosos del cielo con pesar y vergüenza confesó que en la flor de la vida cuando debiera haber hallado en dios consuelo apoyo y vida se apartó de la luz del cielo y de la sabiduría de dios y reemplazó el culto de jehová por la idolatría al fin habiendo aprendido por triste experiencia cuán insensata es una vida tal su ánolo y deseo era evitar que otros pasasen por la amarga experiencia por la cual él había pasado con expresiones patéticas escribió acerca de los privilegios y responsabilidades que el servicio de dios otorga a la juventud suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol mas si el hombre viviré muchos años y en todos ellos hubiere gozado alegría si después trajere a la memoria los días de las tinieblas que serán muchos todo lo que le habrá pasado dirá haber sido vanidad acuérdate de tu criador en los días de tu juventud antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes se tornen tras la lluvia cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela y levantarase a la voz del ave y todas las hijas de canción serán humilladas cuando también temerán de lo alto y los tropezones en el camino y florecerá el almendro y se agravará la langosta y perderase el apetito porque el hombre a la casa de su siglo y los enduchadores andarán en derredor por la plaza antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo se tornea la tierra como era y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio la vida de Salomón rebosa de advertencias no sólo para los jóvenes sino también para los de edad madura y para los que van descendiendo por la vertiente de la vida hacia su ocaso oímos hablar de la inestabilidad de los jóvenes que vacilan entre el bien y el mal así como de las corrientes de las malas pasiones que los vencen en los de edad más madura no esperamos ver esta inestabilidad e infidelidad contamos con que su carácter se habrá establecido y arraigado firmemente los buenos principios pero no siempre sucede así cuando Salomón debiera haber tenido un carácter fuerte como un roble perdió su firmeza y cayó bajo el poder de la tentación cuando su fortaleza debiera haber sido incomodible fue cuando resultó más endeble de tales ejemplos debemos aprender que en la vigilancia y la oración se haya la única seguridad para jóvenes y ancianos esta seguridad no se encuentra en los altos cargos ni en los grandes privilegios uno puede haber disfrutado durante muchos años de una experiencia cristiana genuina y seguir sin embargo expuesto a los ataques de Satanás en la batalla con el pecado íntimo y las tentaciones de afuera aún el sabio y poderoso Salomón fue vencido su fracaso nos enseña que cualesquiera que sean las cualidades intelectuales de un hombre y por fielmente que haya servido a Dios en lo pasado no puede nunca confiar en su propia sabiduría e integridad en toda generación y en todo país se tuvo siempre el mismo verdadero fundamento y modelo para edificar el carácter la ley divina que ordena amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón punto punto y a tu progemo como a ti mismo el gran principio manifestado en el carácter y la vida de nuestro Salvador es el único fundamento seguro la única guía fidedigna y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la fuerza de la salvación la sabiduría el conocimiento que sólo puede impartir la palabra de Dios estas palabras dirigidas a Israel acerca de la obediencia a los mandamientos de Dios esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos encierran tanta verdad hoy como cuando fueron pronunciadas encierran la única salvaguardia para la integridad individual la pureza del hogar el bienestar de la sociedad o la estabilidad de la nación en medio de todas las perplejidades y los peligros de la vida así como de los acertos contradictorios la única regla segura consiste en hacer lo que Dios dice los mandamientos de Jehová son rectos y el que hace estas cosas no resbalará para siempre los que escuchen la amonestación que encierra la apostasía de Salomón evitarán el primer paso hacia los pecados que le vencieron unidamente la obediencia a los requerimientos del cielo guardará de la apostasía a los hombres Dios les concedió mucha luz y muchas bendiciones pero a menos que acepten esa luz y esas bendiciones ellas no les darán seguridad contra la desobediencia y la apostasía cuando aquellos a quienes Dios exaltó a cargos de gran confianza se apartan de él para depender de la sabiduría humana su luz se trueca en tinieblas la capacidad que les fuera dada llega a ser una trampa hasta que el conflicto termine habrá quienes se aparten de Dios Satanás ordenará de tal manera las circunstancias que a menos que seamos guardados por el poder divino ellas debilitarán casi imperceptiblemente las fortificaciones del alma necesitamos preguntar a cada paso es este el camino del señor mientras dure la vida habrá necesidad de guardar los afectos y las pasiones con propósito firme ni un solo momento podemos estar seguros a no ser que confiemos en Dios y tengamos nuestra vida escondida en Cristo la vigilancia y la oración son la salvaguardia de la pureza todos los que entren en la ciudad de Dios lo harán por la puerta estrecha con esfuerzo y agonía porque no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación pero nadie que haya caído necesita desesperar hombres de edad que fueron una vez honrados por Dios pueden haber manchado sus almas y sacrificado la virtud sobre el altar de la concupiscencia pero si se arrepienten abandonan el pecado y se vuelven a su Dios sigue habiendo esperanza para ellos el que declara se fiel hasta la muerte y yo te dar la corona de la vida formula también esta invitación deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar Dios aborrece el pecado pero ama al pecador declara yo medicinaré su rebelión amar en los de voluntad el arrepentimiento de Salomón fue sincero pero el daño que había hecho su ejemplo a lograr mal no podía ser desecho durante su apostasía hubo en el reino hombres que permanecieron fieles a su cometido y conservaron su pureza y lealtad pero muchos fueron extraviados y las fuerzas del mal desencadenadas por la introducción de la idolatría y de las prácticas mundanales no las pudo detener fácilmente el rey penitente su influencia en favor del bien quedó grandemente debilitada muchos vacilaban cuando se trataba de confiar plenamente en su dirección aunque el rey confesó su pecado y escribió para beneficio de las generaciones ulteriores el relato de su insensatez y arrepentimiento no podía esperar que fuese completamente destruida la influencia funesta de sus malas acciones envalentonados por su apostasía muchos continuaron obrando mal y solamente mal y en la conducta descendente de muchos de los príncipes que le siguieron puede rastrearse la triste influencia que ejerció al prostituir las facultades que dios le había dado en la angustia de sus amargas reflexiones sobre lo malo de su conducta salomón se sintió constreñido a declarar mejor es la sabiduría que las armas de guerra más un pecador destruye mucho bien hay un mal que debajo del sol he visto a manera de error emanado del príncipe la necedad está colocada en grandes alturas las moscas muertas hacen heridar mal olor el perfume del perfumista así una pequeña locura al estimado por sabiduría y honra entre las muchas lecciones enseñadas por la vida de salomón ninguna se recalca tanto como la referente al poder de la influencia para el bien o para el mal por limitada que sea nuestra esfera ejercemos una influencia benéfica o maléfica sin que lo sepamos y sin que podamos evitarlo ella se ejerce sobre los demás en bendición o maldición puede ir acompañada de la lobregués del descontento y del egoísmo o del veneno mortal de algún pecado que hayamos conservado o puede ir cargada del poder vivificante de la fe el valor y la esperanza así como de la suave fragancia del amor pero lo seguro es que manifestará su potencia para el bien o para el mal puede llenarnos de pavor el pensar que nuestra influencia pueda tener sabor de muerte para muerte y sin embargo es así un alma extraviada que pierde la bienaventuranza eterna es una pérdida inestimable y sin embargo un acto temerario o una palabra irreflexiva de nuestra parte puede ejercer una influencia tan profunda sobre la vida de otra persona que resulte en la ruina de su alma una sola mancha en nuestro carácter puede desviar a muchos de cristo mientras la semilla sembrada produce una cosecha y esta a su vez se siembra la mía se multiplica en nuestras relaciones con los demás esta ley se cumple cada acto cada palabra constituye una semilla que dará fruto cada acto de bondad reflexiva de obediencia de anegación se reproducirá en los demás y por ellos en otros aún así también cada acto de envidia malicia y disención es una semilla que producirá una raíz de amargura por la cual muchos serán contaminados y cuanto mayor aún será el número de los que serán envenenados por esos muchos así prosigue para este tiempo y para la eternidad la siembra del bien y del mal sin embargo el señor no le abandonó mediante mensajes de reprensión y castigos severos procuro despertar al rey y hacerle comprender cuán pecaminosa era su conducta le privó de su cuidado protector y permitió que los adversarios le atacaran y debilitasen el reino y Jehová suscitó un adversario a Salomón a Hadad y Dumeo punto punto despertó le también dios por adversario al son punto punto capitán de una compañía quien aborreció a Israel y reinó sobre la Siria asimismo Jeroboam punto punto siervo de Salomón y hombre valiente alzó su mano contra el rey a la postre el señor envió a Salomón y cumplir con lo que el cielo esperaba de él más él no guardó lo que le mandó Jehová estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel que le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos y tan completa fue su apostasía tanto se endureció su corazón le la transgresión que su caso parecía casi desesperado Salomón se desvió del goce de la comunión divina para hallar satisfacción en los placeres de los sentidos acerca de lo que experimentó dice en grande si mis obras edifiquenme casas plantéme viñas hice me huertos y jardines punto punto poseí siervos y siervas punto punto allígueme también plaz desvaríos y la necedad porque que hombre hay que pueda seguir al rey en lo que ya hicieron punto punto aborrecí por tanto la vida punto punto yo a sí misma aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol por su propia amarga experiencia salomón aprendió cuán vacía es una vida dedicada a buscar las cosas terrenales como el bien más elevado erigió altares a los dioses páganos pero fue tan solo para comprobar cuán vana es su promesa de dar descanso al espíritu pensamientos lobregos le acosaban día y noche para ella no había gozo en la vida ni paz espiritual y el futuro se le anunciaba sombrío y desesperado capítulo 5 el arrepentimiento de salomón dos veces durante el reinado de salomón el señor se le apareció y le dirigió palabras de aprobación y consejo a saber en la visión nocturna de gabaón cuando la promesa de darle sabiduría riquezas y honores fue acompañada de una exhortación a permanecer humilde y obediente y después de la dedicación del templo cuando una vez más el señor le alentó a ser fiel fueron claras las amonestaciones que se dieron a salomón y maravillosas las promesas que se le hicieron sin embargo quedó registrado acerca de aquel que por sus circunstancias parecía abundantemente preparado en su carácter y en su vida para prestar atención a la exhortación a talloro y tesoro preciado de reyes y de provincias hice mede cantores y cantoras y los deleites de los hijos de los hombres instrumentos músicos y de todas suertes y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén punto punto no negué a mis ojos ninguna cosa que desearán ni aparte mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozo de todo mi trabajo punto punto miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y equ todo vanidad y aflicción de espíritu y no hay provecho debajo del sol después torné yo a mirar para ver la sabiduría y los